Apex tiene una gran variedad de armas importantes y es por eso que muchas veces al momento de jugar partidas se nos ha sido mucho más difícil encontrar o adaptarnos a ciertas armas. También tenemos ya nuestras preferidas o sabemos cuáles son las armas que ayudan más para ganar la partida. Por eso que hoy te traigo un video analizando todas las armas a excepción de los snipers y las armas legendarias, pero es una evaluación de todas las armas restantes para que entiendas y puedas escoger con mayor objetividad cuál arma te conviene más para ganar la partida. Se tomaron tres cosas importantes, el daño al cuerpo, el daño a la cabeza y el tiempo de muerte. Y respecto a esto fui evaluando cada arma para poder determinar cuál de estas es la mejor para ganar partidas. La evaluación se hizo con cuatro categorías de acuerdo a cómo están catalogadas todas las armas en este juego. Sabemos que tenemos pistolas, escopetas, fusiles y rifles de asalto. Después de acabar de evaluar todas las armas en cada categoría te daría una ganadora de acuerdo a los datos que se hayan obtenido. Pero recuerda con que el arma que gane no sea tu favorita o la que normalmente escojas en las partidas. Esto no significa que ahora tienes que empezar a escoger el arma que yo te estoy diciendo para que ganes cada partida. Solamente te voy a dar datos estadísticos. Recuerda que todas estas armas de acuerdo a su manejo y variabilidad dependen muchísimo de la habilidad de cada jugador. Yo solamente voy a brindarte los datos específicos de cada arma. El cómo las manejes y el cómo las usas va a depender al 100% de cada jugador. Bueno, no me presenté. Soy Cheto y sin más preámbulo vamos a pasar con la evaluación. Primero comenzaremos a hablar de las pistolas. Y la primera pistola que entra en valoración es la P2020. Dándonos un total de daño de 12 puntos por cada bala al cuerpo y 18 puntos por cada bala a la cabeza. Ahora pasaremos a ver el tiempo de muerte y de respuesta de esta arma. Vemos que tiene un total de 120 de daños en un minuto con 16 segundos. Esto la verdad es un daño muy muy bajito porque tenemos que tomar en cuenta que necesitamos dos cargadores para poder eliminar a una persona. Y eso teniendo que acertar todas las balas al objetivo. Es por eso que esta pistola se encuentra ahorita entre las últimas de la valoración. Ahora pasaremos a valorar la RE45. La que nos deja con las siguientes estadísticas. Que hace 11 puntos al cuerpo con cada bala y 16 de daño a la cabeza con cada bala. Sabemos que esta es una de las armas con más cadencias. O mejor dicho, las pistolas con más cadencias que existen en este juego. Y tenemos un total de 165 puntos en un minuto con 10 segundos. Eso nos deja con la misma conclusión de la pistola P2020. Que necesitarías otro cargador para poder eliminar a un enemigo que tenga 200 de escudo. Recuerden, todas las valoraciones se están haciendo como si los enemigos tuvieran 200 de escudo. Así que también nos deja casi con un minuto y medio, minuto 40 segundos para poder eliminar a un enemigo. Estas estadísticas la ponen por encima de la P2020. Pero queda muy muy lejos para ser la mejor pistola del juego. Todo el mundo sabe que la Winkman es una de las mejores armas que existe en este juego. Pero quise hacer mucho hincapié en estas estadísticas. Porque hace unos días recibí un nerfeo y mucha gente está dejando de usarla. Pero la verdad es que su daño es abismal. Tiene 45 al cuerpo y 90 a la cabeza. Y solamente necesitas un total de un segundo con 20 milésimas para poder eliminar a un enemigo con daño de sobra. La verdad es que es una de las armas con más, más daño que existe en este juego. Y con un time to kill muy rápido a pesar de ser una pistola. En mi experiencia es una de las armas más importantes de este juego. Y si no me equivoco, es la mejor arma que existe. Así que si tienes la oportunidad de enfundir una Winkman, hazlo adelante. Acostumbrarte al retroceso del arma y el culatazo que añadieron con este nuevo nerfeo es un poquito más complicado. Si no llevas jugando el juego desde que salió. Pero no te preocupes, la práctica es el maestro. Y cuando tengas la opción de llevártela, por favor escógela. Entre una P2020 o una Winkman, escoge 100% la Winkman. La siguiente clasificación de la que hablaremos será las escopetas. Y comenzaremos con la Mozambique. Una de las armas más odiadas de este juego, si creo yo la peor arma de este mismo. La verdad es que tiene 45 puntos de daño al cuerpo y 66 a la cabeza. Y tiene un total de 1.7 segundos para poder hacerle solamente 135 de daño a un enemigo. Si ponemos en comparativa esta arma con las pistolas, podemos darnos cuenta que se encuentra igual por debajo de la R45. Está muy por debajo para hacer una escopeta y muy por debajo para ganarle a una R45. Y estaría al 2x2 más o menos con la P2020. Sabemos que la P2020 con 10 balas hace 120 de daño. Y la Mozambique con 3 balas hace un total de 135 de daño. Están casi a la par, solamente que el cargador de la Mozambique es mucho más pequeño que el de la P2020. De igual manera, solamente queda de acuerdo al manejo de cada uno de estos jugadores. Pero por si les quedaba la duda, sí es una completa mierda esta arma. El siguiente arma de la que hablaremos será la Peacekeeper. Y la verdad es que ya tengo un tutorial hablando sobre cómo mejorar con esta arma. Y hablando sobre sus especificaciones directamente. Pero sabemos que últimamente, con la actualización que salió hace unos días, nerfearon un poco el daño al cuerpo. Simplemente quedó con un daño nerfeado de 110 al cuerpo y 165 a la cabeza. Aún es un daño excelente y eso no quita que sea una de las mejores escopetas. Pero ahorita comprobaremos, es una de las mejores en comparación con la Eva. Su tiempo de muerte es muy muy bajito, de 1 segundo con 15 milésimas. Es un daño muy muy cortito si no fallas ninguna bala y si todos los perdigones impactan directamente al enemigo. La siguiente escopeta de la que hablaremos será la Eva. Y podemos darnos cuenta que tiene un daño de 63 puntos al cuerpo y un daño muy variable en la cabeza. Pero con un total de 90 puntos y es que todos los perdigones impactan al enemigo. Muchos pros prefieren esa escopeta por la automaticidad que tiene, ya que puede disparar perdigones muy muy rápidos. Y la verdad es que se encuentra por debajo de la Peacekeeper solamente por 4 milésimas, ya que su time to kill es de 1 punto con 19 milésimas. En lo personal a mi me gusta mucho más la Peacekeeper, ya que puedo combinarla con muchas armas importantes de corto alcance, como una carabina. Pero hablando de su jugabilidad y su manejabilidad, en lo personal es mucho más fácil manejar una Eva que una Peacekeeper. Pero eso no quita que en este video solamente estamos hablando de estadísticas. Y de acuerdo a estadísticas y el tiempo de muerte de la Peacekeeper es obviamente que esta se lleva el primer lugar en cuanto a la mejor escopeta de todo el juego. Recuerda que también si tu escoges mucho la Eva, la única diferencia son 4 milésimas y muchas más balas en el cargador. Así que sabrá escoger la mejor escopeta de acuerdo a tu manera de juego. Recuerda, eso ya es opcional, pero de acuerdo a estadísticas la Peacekeeper se lleva el primer lugar. La siguiente valoración son los fusiles y comenzaremos hablando de una de las armas más infravaloradas de todo el juego. Ahí está el alternador, que podemos darnos cuenta que tiene un daño de 13 puntos por cada bala en el cuerpo y 19 puntos en la cabeza. Tiene un time to kill muy rápido de 1 segundo con 20 milésimas para poder eliminar un jugador que te encuentra con 200 de escudo. La verdad es uno de los fusiles muy muy buenos que existe en este juego y te lo recomiendo usar de manera óptima. Ahora comenzaremos a hablar de la R99, una de las armas favoritas por los pros y por los streamers de habla inglesa. Y vamos a hablar un poquito de sus estadísticas. Vimos que tiene un daño de 12 por cada balita al cuerpo y 18 a la cabeza. La verdad es que es una de las armas con mayor time to kill que existe en este juego ya que solamente necesita un segundo con 9 milésimas para poder eliminar un jugador que se encuentre con 200 de escudo. La verdad es una bestialidad. La siguiente arma que valoraremos será la Brother. Es una de las armas más difíciles que me ha tocado valorar ya que su ráfaga y su retroceso es muy difícil de controlar aún cuando no mueves el mando. Podemos darnos cuenta que tiene un daño de 70 y un daño aproximadamente que no se ve en este video de 100 a 90 en la cabeza si todas las ráfagas impactan correctamente. De cualquier manera cada una de estas ráfagas tiene un daño diferente y también vemos que con el selector de fuego este aumenta de manera increíble. Pero ahorita no vamos a hablar directamente de los aditamentos que podemos agregarle a cada arma. Vamos a hablar del time to kill directamente con esta arma. Es una de las armas que a pesar de ser de ráfaga solamente tiene un time to kill de 1,10 milésimas de segundo. Se queda por debajo de la R99 solamente por una milésima de segundo. Y en lo personal a mi me gustan las dos armas y mi favorita es la Brother porque el attachment la hace bestial. Pero como aquí solamente estamos haciendo una valoración de acuerdo a las estadísticas lamentablemente le tenemos que dar la victoria a la R99. A mucha gente le parecerá esta idea porque son fanáticos del R99. A mi en lo personal no me agrada bastante que gane la R99. Pero recuerda una milésima de segundo puede hacer mucha diferencia en un juego. Así que el R99 es la mejor opción en cortos alcances en cuanto a sus fusiles. Lo siguiente que valoraremos serán los rifles de asalto y decidí meter el scout aquí de acuerdo a su cadencia. Ya que dispara mucho más rápido que todos los rifles de precisión y no creo que sea bueno valorarlos con ellos. Vemos que tiene un daño de 30 al cuerpo y 60 a la cabeza. Y tiene un time to kill muy muy rápido de 1 segundo coma 17 milésimas para poder hacer 200 de daño. Es un time to kill bueno pero no excelente. Mucha gente estaba esperando esta arma y en lo personal es una de mis armas favoritas ya que es a que mucha gente piensa de esta forma. Vamos a pasar directamente a sus estadísticas porque a lo mejor después de ver este video te des cuenta que no es tan bueno. Tal vez quedes con las mismas perspectivas. Quedamos que tiene 14 de daño al cuerpo y 28 a la cabeza. Y ahorita veremos el time to kill que también es una de las armas más rápidas con un time to kill excelente. De todos los rifles de asalto tiene 1 segundo con 13 milésimas para poder eliminar a un jugador. La verdad es que es un time to kill excelente. La verdad es que esta arma dio la sorpresa porque yo esperaba que fuera mejor. Pero vemos que tiene un daño total de 54 al cuerpo y un total de 70 a la cabeza. El time to kill es muy muy lento y yo pensaba que era una mejor arma y la usaba bastante. Pero ahorita me estoy dando cuenta en lo personal que tardas demasiado en poder matar a un enemigo. Casi un segundo con 19 milésimas. Y eso no es todo. Solamente puedes fallar 1 o 2 ráfagas para poder eliminarlo. La verdad es que es un arma muy difícil de manejar y también con un time to kill muy muy lento. Y queda muy por debajo para ser el mejor fusil de asalto. Ahora pasaremos a hablar de la flatland. En lo personal yo pensaba que era una arma muy mala. La usaba al principio del juego pero a raíz de sus nerfeos dejé de utilizarla. Podemos darnos cuenta que tiene un daño de 16 al cuerpo y 32 a la cabeza. Y el time to kill está exquisito. Solamente se encuentra por debajo de una milésima de la R301. Un minuto con 14 milésimas. La verdad es una bestialidad de arma. Ahora pasaremos a analizar al speedfire. Como podemos darnos cuenta tiene un total de daño de 20 puntos al cuerpo y 40 puntos a la cabeza. Una sorpresa increíble cuando vi el time to kill de esta arma. Y desde ese momento se volvió mi arma favorita. Y no la dejo de usar porque en lo personal y a mi punto de vista es el time to kill más reducido de todas las armas. Cabe destacar que solamente tiene 1 segundo coma 8 milésimas para hacer 200 de daño. Y también cabe destacar que con un cargador sencillo de 35 balas puede hacer un total de 700 de daño. Estamos hablando que con un cargador puede eliminar a un squad completo. La siguiente arma a valorar es la Devotion. Y sin el turbo cargador sabemos que esta arma es muy difícil de hacer kills con ella. Es muy buena pero ahorita vamos a comprobar que no es la mejor del juego. Y muchas veces la tienen sobrevalorada sin el turbo cargador. Vimos que tiene 17 al cuerpo y 34 a la cabeza. Y hace un total de 221 puntos en 1 coma 18 milésimas. Un time to kill muy elevado para un fusil de asalto. La siguiente arma que veremos será la Havoc. Y sin el turbo cargador la verdad me dio mucha sorpresa porque tiene muy buen time to kill. Podemos darnos cuenta que tiene 18 de daño al cuerpo y 36 a la cabeza. Y el time to kill de esta arma yo lo mencioné dos veces es increíble. No pensé que fuera tan cortito. Es casi como estás disparando con una flatline solamente que con un poquito más de munición. Podemos darnos cuenta que alcanza los 200 puntos de daño en 1 coma 14 segundos. Y aún le restan 12 balas en el cargador. La verdad es que es una de las armas mejores que existe en el juego en cuanto a munición de energía. Ya que no necesitas el turbo cargador para hacer bastante daño o para ponerte a la altura con la flatline. Después de terminar la valoración con todos los fusiles de asalto. Nos damos cuenta que la Spitfire es la mejor arma en cuanto al time to kill. Ya que puedes eliminar a muchos más enemigos con un solo cargador. Y también en un tiempo mucho más cortito. Recuerda que la habilidad y la puntería también va a ser prescindible para el uso de estas armas. Este video solamente es estadístico y te muestra las posibilidades en cuanto a la utilización de cada arma. Recuerda que las armas no hacen al jugador, sino el jugador es quien hace el arma. Así que la práctica y mucha concentración en la hora de jugar va a determinar en cómo utilizar cada una de estas. También te recuerdo que me gustaría saber tu opinión. Y me gustaría saber qué es lo que pensabas al comenzar a ver este video. ¿Tenías la idea de que estas armas iban a ser las ganadoras o esperabas que ganaran otras? Me gustaría saberla aquí en los comentarios. Recuerda soy Cheto y todas mis redes sociales están aquí en la descripción. Y si quieres más videos de este estilo, déjalo en los comentarios. Ahí la guachamos gente bonita. Bye bye.